Una reinvención de una pesadilla eterna con múltiples versiones sale de YouTube para invadir las plataformas streaming. Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta al Geek, les saludo a Jorge y continuamos el camino del terror mientras esperamos Halloween 2024. Y encontramos la serie The Edge of Sleep. Esta serie está basada en el podcast dramático del mismo nombre que también tiene una novelización con el mismo título. Al igual que el podcast, la serie tiene como actor principal a Mark Fischbach, el youtuber conocido como Markiplier, quien ganó reconocimiento por sus videos de Five Nights at Freddy's y muchos dicen que confundió la mordida del 83 con la mordida del 87. Actualmente se encuentra desarrollando su propia película independiente, The Iron Long, El Pulmón de Hierro. En esta serie Markiplier interpreta a Dave Torres, un guardia de seguridad con problemas para dormir, atormentado por pesadillas con la figura de un extraño hombre elefante que le advierte de una inminente crisis apocalíptica. Cuando su amigo Mateo trata de invitarlo a una noche de fiesta, descubren que las personas de la ciudad están muriendo mientras duermen. Con la ayuda de la enfermera linda, Dave y Mateo entran en una carrera contra el tiempo para descubrir qué es lo que ocurre en el mundo, cuál es el misterio del hombre elefante y cómo se detiene esto antes de que sea demasiado tarde. El problema es que los protagonistas no son tan inmunes a esta enfermedad del sueño como ellos creen. Y eso es uno de los detalles que me encantó de esta serie. No solo estás viendo la crisis que está ocurriendo, no solo estás viendo las personas que están cayendo, que están muriendo, pero al mismo tiempo la serie te lleva un conteo de cuántas horas llevan los protagonistas tratando de no dormir para no caer víctimas de esta situación. La gran ventaja que tiene esta serie, que está disponible en Amazon Prime, es que está consciente de las limitantes que tiene como serie de una plataforma streaming y las aprovecha, tomando en cuenta que esta es la tercera versión de la historia. Esta serie, The Age of Sleep, sabe qué es lo que quieren contar en el tiempo que necesita. Los seis episodios de la temporada son de 20 a 30 minutos y nunca sientes que a los episodios les falta algo. Netflix y Disney Plus lastimosamente nos han acostumbrado a series en las que todos los episodios se sienten como una película larga que fue tasajeada en pedazos, con un obligatorio flashback que te explica todo en el penúltimo episodio y con un exceso de tramas y personajes secundarios cuya única función es extender las historias para que cumpla con los propósitos de la temporada. The Age of Sleep tiene un objetivo y se enfoca en ese objetivo y a través de sus episodios y sabe cómo manipular las costumbres y reglas que han creado las series streaming de otras plataformas a su propia manera, pero sabe el punto al que quiere llegar y sabe cómo llegar. Si hay un detalle que la serie tiene que la puede afectar es que Market Player no es muy convincente como un actor en esta versión, pero la versión del podcast al ser estrictamente de audio, Market Player da una mejor actuación en esa versión, lo cual es un indicativo de que las fortalezas que tiene el podcast son debilidades que tiene la serie. Tenemos la versión de la novela que también tiene sus propias fortalezas y debilidades en relación a todo el producto de The Age of Sleep. Este es uno de esos casos en los que no puedo recomendar solamente la serie. Recomendaría la serie y al mismo tiempo el podcast y al mismo tiempo la novela, ya que las tres versiones de la misma historia se complementan y dan una increíble experiencia. Es una reinvención de lo que hemos visto en historias como Pesadilla en la calle Elm, gente que no puede dormir porque están siendo amenazadas por una entidad que los persigue en los sueños, todo el material de Age of Sleep es totalmente recomendable. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek, nos vemos la próxima, dale like y suscribe.